El día de hoy señores y señores vamos a comprobar qué tan rápida llega a ser una cicla en hora pico Son las 4 y 50 de la tarde, la hora pico empieza a las 5, como a las 4 y media Entonces bueno, estamos en plena hora pico, vamos a encontrar muchos carros El mapa, bueno vamos a ir a una locación, estamos en Teusaquillo, vamos a ir como hacia Santa Isabel Dice que se demora más o menos, son unos 8 kilómetros alrededor la distancia, o sea es larguito, 8 kilómetros Son 80 cuadras, perdón, es harto Y vamos a mirar cuánto nos demoramos, en carro dice el mapa que 32 minutos Y en moto dice que 22 minutos, vamos a ver cuánto se echa esta, miren, ahí está, la eléctrica Levanta 25 kilómetros por hora a puro motor Y si ustedes pedalean, como unos 35 más o menos llega, entonces bueno, vamos a ver cómo nos va Aquí tenemos ya el casco, toda la cosa Siempre que ustedes van a prender la cicla, miren, sin la llave la cicla no sirve para absolutamente nada Y pesa 26 kilos, así que no creo que sea muy buena idea robársela porque irían muy lento Porque pesa 26 kilos Y pues no les tendría ninguna ayuda, ahí ya la prendimos, tan tan tan, es eléctrica, no produce ningún sonido Y listo, y nos fuimos Arrancamos señores y señores Según el mapa en carro Llegaríamos 5 y 26 pm 5 y 26 pm llegaríamos en carro En moto 5 y 16, vamos a ver en esto ¿Cuánto tiempo nos echaríamos? Los vamos a echar Que miren, si ven, esta es la ventaja de la bici Le vale verga porque No, Pail, es que no hay ni semáforos Ni filas de carros Lo que joda los carros son esas filas tan hijo de madre que se forman Entonces bueno, aquí vamos relajados bien otra vez Obviamente vamos a pasar al taxi Toda la cosa Bueno, acá tenemos un seat que está totalmente parado donde no debería Y bueno, acá que No, si ven, es que la bicicleta es muy versátil señores Nada que hacer Es demasiado versátil la 5 La versatilidad de una bicicleta no hay con qué pagarla señores Porque la moto tiene un problema y son los cruces Una moto Tiene que respetar los semáforos Sí o sí Entonces ahí se demoran un poquito Pero acá vale verga Miren, por ejemplo acá Se va a formar un trancón de moto Pero si yo llego y me monto al andén Y me los jodo por acá Que es lo que estamos haciendo Pues ya, chao, listo Y así obviamente pues Rinde demasiado señores Demasiado rinde La bici Uy, miren cuánto tiempo no nos pudimos haber ahorrado De haber ido en un carro Pero bueno, aquí sí ya Igual ya va a cambiar el semáforo Pero miren cuánto tiempo nos ahorramos Respecto a ir en un carro ¿Sí ven? Demasiado Este trancón sote En un carro no se echa como una hueva Como 6 minutos Ahí haciendo filo uno como marica A ver, va No, miren esto es una belleza Esto es una munición, señores No, miren Es que no se necesita más Miren este trancón Tan re perro que hay acá No, es que ir en carro, ¿verdad? O sea, ir en carro no es sensible Además que... Miren carro no es sostenible Además que pues para el Estado Tener un carro es prácticamente un delito, ¿no? No le clavaron un impuesto Como un hijo de madre Cambio, bueno Aquí vamos Pero rico, señores Buenidad por acá Vamos a estar por acá Venga la música Si nos fuimos la variedad No, esto es mucha elegancia Esta bici Es una elegancia la bici Ah, es que no los oigo Muy feo, ¿ah? Muy feo No, vea Esto es un parquearon gigante, señores Ah Es que ese camión que está haciendo Es como trancón Ah, que elegancia esto, ¿ah? Esto es una elegancia Ahí, suavecito, suavecito Cuéanlo Qué mierdero, ¿ah? Qué mierdero Baila La bici eléctrica es lo mejor No, y esto no está parando sojas ni nada, ¿no? Listo, vean Suave Tongo suave Tongo por acá A ver, aquí tenemos caminos Tengo un maná y listo Listo, vean No, no Esto es otra cosa No, no, no Esto es otra cosa No, no Pero no Y esto es otra cosa camión el hijo de madre camión le dio por estacionarse ah no se barro el manchino baila me venía ahí barado y baila saben como se pueden dar cuenta esta bicicleta es más rápida que la mayoría de ciclistas si se ve que anda duro pero pues ya uno de todas maneras pues en la cicla sin hacer ningún esfuerzo uno le gana la mayoría de ciclistas sin hacer esfuerzo acá venía yo tranquilo por mi orillita y de repente aparece el brian si señores y yo claro yo con mi cicla eléctrica con mi gopro en el casco con mi casco también que no es un casco barato entonces ya mirándome entonces yo me distraigo con el man por esquivar al suzuki por la derecha y lo que yo no sabía es que bogota tras de todo tiene unos huecos mortales señoras y señores y si señor me cogí en mi casco con la rueda trasera casi me absorbe ahí ahí casi me llevo ahí ¿qué tal Giorgi? que salió Perú y se ve otra macato que lo de Giorgi pero no se daño afortunadamente con el camión no se vejo yo nada ¿no? no no claro me bajaron por acá se tuvo que pasar la murita ah ve bien la espaya de mira la espaya ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!